Las utopías son ideas irrealizables o muy difíciles de alcanzar, pero a veces esas ideas soñadoras con el empeño de muchas personas y el reconocimiento de la sociedad se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, muchos piensan que es muy difícil que la educación que llega a los lugares más apartados sea de calidad, pero ya se está convirtiendo en una realidad en muchos rincones del país. Para comprobarlo, viajamos a El Yopal, en Casanare, donde un proyecto llamado Utopía le permite hacer realidad el sueño a muchos jóvenes de bajos recursos de estudiar una carrera y así poderle aportar al desarrollo de su región. Conozcamos esta bonita historia. El proyecto Utopía es una propuesta que la Universidad de La Salle ha hecho para incluir a los jóvenes de las zonas rurales colombianas en un proceso educativo de educación superior de alta calidad. Y la verdad es que cuando vemos el sector rural, sentimos que la Colombia que más ha sufrido en este país es la Colombia rural, pero también de la misma manera nos damos cuenta que son los muchachos, las muchachas que tienen menos posibilidades para la educación superior de calidad. Así que Utopía básicamente nació en este contexto y hoy pues podemos mostrarle a la sociedad que estos chicos son unos talentos impresionantes. Pues digamos desde que se convoca a los estudiantes en sus regiones, en su zona de origen, la primera invitación que se les da es a que vengan a la universidad a estudiar con el compromiso de volver a su región a desarrollar un proyecto productivo donde van a estar con su comunidad y van a devolver el conocimiento que aprendieron acá. Entonces ellos casi que desde el primer cuatrimestre están formulando, pensando en una idea de negocio, luego escribiendo su proyecto, haciendo todo el flujo de caja, la parte financiera, haciendo como un análisis técnico y vuelven en el último año, vuelven a su región. Hacen un proyecto productivo para el que se le busca financiación. En esa región ellos lo desarrollan, lo implementan, interactúan con la comunidad y ese se constituye su trabajo de grado y digamos su práctica, lo que se llamaría en otras partes, digamos la pasantía. Utopía inició con una convocatoria en la que buscaba jóvenes víctimas del conflicto armado. Soy de una zona que durante muchos años fue catalogada como zona roja dentro del país. La Universidad de La Salle abrió las puertas para estudiar la carrera de ingeniería agronómica. Me presenté a la entrevista y afortunadamente logré pasar. Un día de utopía inicia a las 5 de la mañana, 5, 5 y media, para iniciar labores en campo. Es un día en el que usted, como lo decía un compañero, amanece con incertidumbre y se acuesta con mucho aprendizaje. Indiscutiblemente, utopía es un laboratorio y utopía tiene que multiplicarse en cada una de las regiones. La meta que tenemos nosotros una vez graduados es lograr que lo que nosotros estamos haciendo con proyectos productivos en cada una de nuestras zonas, se ha multiplicado por muchos de los campesinos que se encuentran en esta área y que no saben qué hacer con su tierra. Muchos tienen hasta el capital para invertir, pero no saben cómo invertirlo. Hacer conciencia en algo muy sencillo, que la agricultura, por una parte, reconstruye el tejido social de la zona imaginaria de este país, genera riqueza y mejora las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos. Lo que esperamos es eso, que ellos se conviertan en una semilla en cada región, en un eje de desarrollo. Y pues obviamente no para acá todo lo que hemos hablado con los profesores, con los hermanos rectores, que de todas maneras va a haber un tiempo en que no los vamos simplemente a soltar, sino que va a haber un acompañamiento, un apoyo, digamos un seguimiento a lo que ellos van a desarrollar como profesionales también. Bueno, mañana se gradúa el primer grupo de estudiantes de Utopía, que es un hito sumamente significativo para la universidad. Y los chicos vienen a cerrar su ciclo presentando su tesis de grado, que es mostrar un proyecto productivo funcionando en la región y explicar cuál ha sido el impacto que este proyecto ha tenido desde el punto de vista agronómico, familiar, social, y a recibir su cartón de ingenieros agrónomos. Es momento de decirles que han sembrado en tierra fértil, somos portadores de nuevas alternativas de desarrollo y estamos demostrando en el Caquetá, Casanare, Boyacá, Arauca y Pichada, que se puede construir país con la agricultura. Hoy 11 de abril de 2014, es un día muy importante porque salimos la primera promoción de ingenieros agrónomos de la Universidad de la Salle. Tenemos una misión muy importante y que quizá nos hará sentir una gran pasión por lo que hacemos, que es ayudar a construir la Colombia que día tras día ha sido desangrada, pero la vamos a construir desde la agricultura. Es un aporte, un granito de arena que quizá a largo plazo signifique mucho. De igual forma saldrán cada 11 de abril, de los próximos años saldrán muchas generaciones que continuarán trabajando con esto.